Música Aquí mi gente fue que Jesús hizo su primer milagro público en las bodas de Cana. Estamos entrando, como les dije, a donde Jesús hizo su primer milagro público, las bodas del Cana. Hay que hablar silencio aquí, por eso no hablaré mucho. Luego yo les explico, ¿ok? Aquí estamos. Gracias. 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 Cuidado y fin. Gracias. Chicas. Mira, aquí hay dos colores. Original. Aquí era que estaba el agua. ¿Ah? Aquí era que estaba el agua. Aquí estaba en las cuatro esquinas, en las siete esquinas de la casa. Ok. Y se recogía el agua de los techos de las casas. Ajá. Entonces era agua, porque la palabra dice que hay que usar aguas vivas. Entonces se usaba las aguas vivas. Y después la madre de Jesús pidió que hiciera un milagro. ¿Dónde está la pastora? Yo todavía no llegaba. Llega detrás. Llega detrás. Vamos a esperar. Sí. Mi gente, aquí fue que se hizo, como les dije, el primer milagro público de Jesús. El guía nos dice que el agua tiene que ser de aguas vivas. Entonces tenían esas tinajas en las cuatro esquinas de la casa. Y cuando él mandó a que sacaran agua y llenaran las tinajas, fue de una de esas. Esa es una pieza original. Original. Donde está. Donde está. Mira. Se veía bien. Por fin. Bueno, pues. La verdad es que... ¿Alguien puede subir para buscarla? La verdad es que... ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¡Estoy bien! Pues vamos a poner a las parejas acá todas. ¿Parejas? 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 yo puedo ir en representación de yo quiero en representación de mi esposo yo puedo ir en representación de mi esposo amor aquí pastora mi papá lo tuve que sentar perdón ya tengo que aquí estoy papi en representación van a bendecir nuestro matrimonio y después vamos a orar por las solteras o solteros si hay algo claro que envíame así es lo difícil ella es casada pero ella es casada pero ella es casada también porque tiene esposo tiene esposo ahora está bien por las viudas y divorciados eso después venga pero está en mente y el corazón no está en casa no está en casa casa ayude a terminar su buena jornada y que si bueno como debe pasarnos si hay algunos desajustes que se tiene de la iluminación y la paciencia para hacer ajuste lo que hace el avioncito que lo tiene haciendo así eso es todo porque esa es la vida pero lo importante es hacer ajuste y que Dios los ayude a vivir el resto de sus días en el plan de Dios sabía que iba a hacer divorcio pero no estaba contemplando el divorcio como parte de su plan eso es una salida como la cesárea cuando la mujer lo puede dar a Dios pero el plan es un factor normal amén entonces en ese sentido en ese sentido oramos en este lugar donde Jesús bendijo una verdad y que todo el beneficio que debió venir a la vida de la persona que Jesús bendijo venga sobre usted eso es lo más importante y sobre su relación y que esa relación fortificada alcance a los hijos alcance a los nietos y bendiga a toda la generación eso es lo que deseamos en esa actitud de fe oramos al Señor amén padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias Señor en este momento por ser quien eres tú eres Jehová nuestro Dios y el Señor Jesucristo tu Hijo es nuestro Señor el bendijo Señor la relación matrimonial y nosotros creemos en eso aunque vivimos en un mundo padre que ha devaluado que ha desvalorizado mucho esta relación sabemos que es tu plan divino desde el principio que se estableció Dios que el hombre y la mujer se unirán hasta que la muerte los separen oramos padre para que bendiga a cada uno de mis hermanos que está en una actitud de fe aquí en este lugar donde miles de años Señor tú trajiste bendición tú trajiste tu gracia sobre esas personas tal vez no lo entendía mucho pero así fue Señor ahora queremos con conciencia clara que la bendición tuya esté sobre estos matrimonios Señor que tú nos ayude a terminar felizmente su jornada en esta tierra y que sus hijos sus nietos sus nietos todas sus generaciones posteriores lo vean como buenos ejemplos y ellos dejen un buen legado en esta tierra ayúdalo que como seres humanos que son mi Dios a través de tu espíritu ellos se han iluminado para trabajar a favor de su armonía Señor en su relación que todo lo bueno tuyo Señor me transcanse a ellos y a todas sus generaciones por Jesús tu Hijo amén amén déjame relajo señora que cada una de ellas consiga su tapa a cada una que tenga su buena tapa que no se escape ninguna por favor ay no que le pedimos al Señor por favor que nos bendiga que consiga un hombre pleno un hombre que esté dirigido y que esté concientizado a servirte día y noche y también a la esposa en el nombre de Jesús te lo pedimos amén estamos caminando saliendo del lugar donde nuestro Señor hizo su primer milagro yo me imagino el camino por aquí me imagino para poder entrar a donde estábamos él también caminó por ahí por aquí dice la biblia dice la biblia en juan 2 12 y 13 donde hace referencia a lo que tiene que ver con la boda de cana de galilea dice que al tercer día se hicieron unas bodas en cana de galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os digere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros después les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestro maestro Sala y se lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber el de donde era aunque los sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él después de esto descendieron a Capernaum él su madre sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días amén ¿cómo se pone esto? le digo ¿cómo se pone esto? bueno está bonita sí está bonita amor mira Jaime mira Jaime papi yo te iba a llevar una de esas que tiene Jaime pero dijeron que no tiene cabello papi tú se la vas a coger prestada a Jaime con chicle me dijeron que se pegaba pero a mí me aconsejaron que no te la llevar todavía te la puedo comprar y la